...arrastrada por el río Lempa en las últimas horas. Decenas de personas se sumaron a la labor de búsqueda y finalmente, pues muchas personas estaban pendientes de saber si las autoridades la encontraron. Brindamos a continuación los detalles. Desde el pasado fin de semana, pobladores, lancheros y diferentes instituciones de socorro que son parte del Sistema Nacional de Protección Civil se dedicaron a buscar a una niña de 11 años de edad quien fue arrastrada por la corriente del río Lempa cuando se bañaba en el sector del puente Nuevo Edén, en el municipio de San Miguel Norte. Trascendió incluso que elementos de la Marina Nacional se sumaron a las tareas de búsqueda el domingo 19 de mayo. Sin embargo, fue hasta el tercer día, en la mañana de este lunes que elementos de comandos de salvamento a bordo de siete lanchas junto con pescadores encontraron el cuerpo sin vida de Dariana Esmeralda Martínez. Socorristas hacen el llamado a toda la población a evitar la zona de los ríos sobre todo aquellos con tendencia a desbordarse de forma rápida o que crece su caudal debido al inicio de la época de lluvias en el país y que podrían generar más situaciones de este tipo. Un reporte de Néstor Hernández